Este es de Aún No Es Viernes y como cada martes aproximadamente hasta ahora, le toca el turno a los compañeros del Instituto Almemente. Y precisamente les damos paso, uno a uno, Alexis Belgar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes Javi, ¿cómo estamos? La nariz regular, ¿no? La alergia sigue pegando fuerte, ¿no? Bueno, estoy alérgico perdido. ¿Alérgico perdido? Vale, esperemos que no te pierdas y que puedas continuar. Esperemos que no, porque además estoy tomando unas pastillitas, que la pastilla es como la cabecita. ¿Se pueden decir? Es que no sé, he cambiado ya tres veces de la última. Pero se venden en farmacia, ¿no? Se venden en farmacia, se venden en farmacia. Y la última, esto tiene un efecto secundario, es que te va secando la boca. Y se te va puliendo la boca y tienes que beber mucha agua. Eso me pasa en mi mujer ya. Se me seca la boca y tengo que dedicarse a la boca. Es un efecto adverso, pero bueno, teniendo agüita aquí a mano, bien. Bueno, pues esperemos que en los próximos 50 minutos que tenemos más o menos, pues la botella surta efecto y podamos hablar. El otro día me miré un mapa de España, porque ahí pone polen de no sé qué. Y es como que vivimos en un sitio, porque en Santander no hay esto. Sí que estoy pensando para otro año, igual me voy mayo, junio, emigro. Sí, bueno, mira, pues a la derecha es muy bonito. Me voy a acampados o a... Sí, es una opción. O a Santillana del Mar, un sitio de esto. Antonio Medina, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Javi. Hoy que venimos a intentar dar por lo menos una regla de la vida, porque el otro día hicimos una buena introducción. Hoy hay que hacer el repaso a la introducción, como siempre. Entonces, yo con dar dos o tres, bien. Sí, yo creo que sí. Vamos, yo creo que incluso ahora nos hacemos dos. Bueno, recordar que estamos en directo ahora mismo en nuestra página de Facebook de Instituto Alma y Mente. Estamos ahí emitiendo en directo y que luego el programa se hace podcast y que lo tenéis en todas las plataformas. Bueno, no solo este, sino todas las entrevistas, todos los monográficos que hemos hecho aquí durante ya tantísimos años, pues nada, lo podéis seguir en Instituto Alma y Mente. Si lo buscáis en las plataformas, pues IAM, que es Instituto Alma y Mente, en Sevilla Fútbol Club Radio. Que tenemos, que Tony me va pasando siempre las posiciones y demás. Sí, tenemos que agradecer. Todas las semanas tenemos 500, 600 puestos. En el ranking mundial. En el ranking mundial estamos en el 400, casi el 390 y algo. Está bien. En el Evox. Está bien, está bien. Dentro de un nicho de mercado que es complicado, oye, pues aparecer ahí. Sí, pero que sea ya por cabezonería, ¿no? En tantos programas y en tanto tiempo, pues ya... Oye, hay gente que va por el científico, algo bien estará haciendo. No, pero es verdad que es complicado. Si te vas a escuchar un podcast, pues a lo mejor te ves otros más, son más interesantes, ¿no? Hay gente que le gusta el misterio, hay gente que le gusta reírse, ¿no? Pasa nada. Por eso os aglutinamos... En el medio personal, os aglutinamos a todos. A uno en viernes. Misterio y desarrollo de programas. Y lo tenemos todos juntos. Y además, si Alexi, pues suelta de vez en cuando uno de sus chistes, pues ya... Hace tiempo. Es verdad. Creo que la alergia le ha quitado el humor. Sí, sí, estoy un poco... Estás abocado. Estás malhumorado. Estoy malhumorado, pero yo creo que todo es por alergia y efecto secundario de la medicación. Es verdad, sí, sí, tengo peor carácter. Siempre el mes de mayo, junio, tal... Es que es complicado, ¿eh? Porque tú imagínate lo que es, es que esto, la gente que no lo tiene no lo sabe, pero aparte de los efectos alérgicos del ato, del tal, tienes como una especie de, una espesura interna, es como una nube, yo le llamo como una neblina que dura todo el periodo, o sea, es como una neblina mental y te dura... Conozco alérgicos anuales, entonces, ¿eh? Sí, 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 puede ser. Es decir, ahí viene la respuesta a muchas preguntas. Sí, sí, sí. Como si tuvieran un vape por dentro. Sí, sí, es tremendo, es tremendo. Entonces, claro, eso, eso, las 24 horas, pues te hace mella. Aparte de que, bueno, pues la medicación también influye en el estado de ánimo y tal. Pero bueno, así lo hace de su tapa a un salle, ¿no? Sí, vamos a ir. De todas formas, tú y yo, Antonio, vamos a intentar pincharle con algunos chistes fáciles que a ver si lo suelta, a ver si no lo... En plan, quién me sé, todo el día que... Se lo vamos poniendo pila. Claro, claro, balón botando, ¿no? A ver si remata de... Se lo vamos poniendo facilito hoy, a ver si así, pues recuperamos un poco. A Alexis, como me ha dicho, le quedan todavía a lo mejor una semana o dos de mal humor. Sí, las gramíneas, además las gramíneas que no podían... Esto, pues ya está, florece, ya está, más semanita... No, no, pegan ahí dos meses y ahora te vendrá uno que dirá, pero es que la gramínea es necesaria porque sin ella se acabaría el mundo... Sí, pero lo curioso de la alergia es que eso también es un tema interesante, que es que no es la gramínea en sí, pues las gramíneas, oles, somos nosotros, que es nuestro cuerpo que cree que el polen es algo agresivo y por eso se defiende y esa es la alergia. O sea, que somos nosotros ahí, la gramínea pobrecita... Somos no, ¿eh? Somos no. Aquí los que estéis equivocados y vuestro cuerpo funciona irregular... Bueno, ¿qué me pasa con el marico? Veo una gamba y dices... Claro, tu cuerpo dice... No, es que la gramínea igual me ataca y tal. Y yo nada más que le digo a mi cuerpo, porque yo sigo... Un día te podemos hablar de Bruce Lipton. ¿Tú sabes Bruce Lipton? ¿Hemos hablado de Bruce Lipton? Ese es el de los Checos Limón. Mira, Bruce Lipton... Lo estoy intentando, pero no... Me voy a salir del tema, pero es que es muy interesante esto que te voy a contar. Y es que esta semana ha salido otra noticia... Bueno, es que se me están acumulando los temas. Es que no... Tienes un papel y volví, corre, corre, corre. Mira, te voy a contar. Bruce Lipton es un médico, es un médico que... Que bueno, además creo que enseñaba en una universidad de Estados Unidos. Y entonces él se pone a estudiar... Era médico, biólogo y demás. Entonces se pone a estudiar el tema de las células y demás. Y entonces él, digamos que... Bueno, tú sabes que el cuerpo humano es la suma de muchas células. Es decir, y nosotros, digamos, en nuestra evolución empezamos como un organismo unicelular. Y entonces, poquito a poquito, pues las células se fueron... Dividiendo, dividiendo y agrupando según las funciones, ¿no? Y así pues se van haciendo mecanismos más complejos. Bueno, hasta llegar... Se supone que somos el mecanismo más complejo de la creación, ¿no? El ser humano por su inteligencia y su... Bueno, en fin. Bueno, pues este hombre decía que si nosotros prestáramos atención a cada una de nuestras células... ¿No? A cada una de nuestras células... Que lo íbamos a flipar, ¿no? Porque era como que si cada célula por sí misma era un organismo vivo y tal, no sé qué... Que si nosotros tomáramos conciencia, como un organismo pluricelular, de alguna manera ponernos en contacto con cada una de nuestras células... Pues es que podríamos tener una evolución muy significativa en nuestra salud y tal. ¿Qué pasa? Pues que de Bruce Lipton se jartaron de reír. Este hombre escribió un libro que se llama La Biología de la Creencia y otro mal, me parece. De este hombre, pues se jartaron de reír. El tiempo siguió experimentando, tal, no sé qué. Bueno, en fin. Que aún a día de hoy, porque de hecho que le estoy rotando ahora a unos 15 o 20 años, sigue teniendo sus adeptos y tal, y bueno. Bueno, pues esta semana ha salido una noticia como un bombazo. Y digo yo, pero si esto era lo que decía Bruce Lipton. Que la noticia es que... Ha salido en todos los medios de comunicación que... Toda la historia que se le ha dado al tema del ADN, como que el ADN es el principio de todo, es lo que hace que todo no sé qué... Bueno, pues va a salir un médico que ha dicho, que no es el ADN, son las células. O sea, el misterio, la base y todo esto es en las células, no es en el ADN. El ADN está dentro de las células y tal. Pero la fuente de todo y lo que hace que seamos lo que somos y todo tal y el origen y tal, no es el ADN. Son las células. ¿Qué quería decirte? Que yo les estoy hablando a mis células y les estoy diciendo que el polen es inofensivo. De momento no te escuchan. De momento no, pero igual hay que insistir. Entonces yo todos los días digo, mira, que el polen no hace nada de verdad. Que es inofensivo. Que crea plantas y las desarrolla. Que no hace nada. También lo decían los hippies. Que el polen es inofensivo, no pasa nada. Y bueno, no le iba tan mal. El frauwer pobre. El frauwer pobre. No hace nada. Bueno, pues vamos al tema de hoy. Disipando la niebla, la bruma interior. Vamos al tema de hoy. Que son las reglas de la vida. Son las reglas de la vida de Richard Templar. Ya comentamos la semana pasada que Richard Templar es un autor muy desconocido. Pero que escribió una serie de libros muy conocidos. Pues escribió como una serie de 10 libros. Abordando muchísimos temas. Pues las reglas de la vida. Las reglas del trabajo. Las reglas del dinero. Las reglas del management. Las reglas del trabajo. Bueno, un montón de libros que siempre hablaba las reglas de. Era el libro que yo creo que parte del éxito era que eran muy sencillos de leer. Porque iban a reglas por páginas. O sea, a lo mejor pues si tenía el libro 120 páginas eran cada 120 reglas. Y nosotros pues decidimos hablar un poquito del más general que eran las reglas de la vida. La semana pasada hicimos una extensa introducción. Y hoy pues vamos ahí ya un poquito al tema. Tengo una cosa en contra de Richard. Dime. Que se cambiara el nombre. Bueno, es un pseudónimo. Ah, sí, sí, sí. Tú te llamas Richard Crazy. Que suena el loco Ricardo. Y te lo cambias al templario Ricardo. ¿Sabes? No, no, no. No me gusta. Me llama más el loco Ricardo. ¿Por qué? Claro, pues igual que Bad Bunny. Bad Bunny se llama Benito. Sí. Claro, Benito que un tipo que canta trap. Claro, tiene un sentido. Y dice... Es verdad, a lo mejor el loco Ricardo para darte las reglas de... Es verdad, no. O Maluma, ¿no? Maluma se llamaba Joaquín, ¿no? O Malumas. Maluma Baby. Nombre de Maluma. Sí, búscalo. Es un nombre muy normalito. Juan Luis Londres. Sí, Juan Luis. Tú dices... Voy a cantar reggaetón, ¿no? Te llamas Juan Luis. Dices... Ya hay uno, ya hay uno. Maluma Baby. Maluma Baby. 2015. Y Juan Luis. Ahí es Benito. Claro. Que... Pero bueno, ahí ha dado Javi con él. Es importante el nombre. El nombre es muy importante. Ah, sí. Bueno. Por eso... Gracias, Cooper. Bueno, antes de empezar con las reglas, nada, simplemente tres puntitos que dice, que habla Richard Templar como alineamientos, que me parece que son interesantes. Uno es una frase que yo creo que hemos repetido alguna vez en algún otro programa que dice si no hay desarrollo, hay estancamiento. Además, eso lo usan mucho los gurús del desarrollo personal. Eso es. O evoluciona o te degrada, ¿no? Sí. Que yo creo que en parte... Sí, además tiene que ver con lo que hemos estado diciendo, ¿no? La Navidad es pura evolución, ¿no? Y normalmente, ya lo dijimos la semana pasada, escogemos siempre el camino fácil, ¿no? Es verdad que también lo hemos dicho muchas veces, que el mejor camino es aquel que gastas menos energía. Pero eso no quiere decir que sea el más fácil, ¿vale? El mejor camino para hacer cualquier cosa es el de menor gasto, ¿no? Y eso la física no lo tiene... Teniendo la misma recompensa. No tiene la misma recompensa. Pero si hay dos caminos, coge aquel que menor energía de ti requiera, ¿no? Claro, la economía. Y la economía del gasto energético. Pero es verdad que muchas veces somos demasiado cómodos, ¿no? Y además que esa comodidad luego lleva a que... Porque además es una de las cosas que más te dice cualquier persona así, que le va un poquito irregular o se siente un poco deprimido. Cuando le preguntas, ¿qué te pasa? Y dices, que me siento estancado. Entonces, me siento estancado, pues es que no hay una acción hacia ningún sitio para hacer nada, ¿no? Es decir, que... Como que... Pero, ¿a poco que busques hacia dónde quieres dirigirte? O, pues vas a ver que enseguida hay puntos para mejorar en cualquier aspecto, hay puntos en los que evolucionar y eso te va a hacer salir del estancamiento y sentirte mejor, ¿no? O sea que... Bueno, pues eso. Otra cosa que dice, antes de empezar con las reglas, es si se disfruta de lo que se hace, lo harás cada vez mejor. No te limites a sobrevivir. Bueno, pues aquí un poquito estamos con lo mismo, ¿no? Sí, siempre hemos dicho que, bueno, que si algo lo tienes que hacer y además disfrutas de ello, pues doble alegría, ¿no? Y eso ocurre, por ejemplo, con los hobbies, ¿no? Si tú vas... No sé. A mí me obligaron, ¿no? Pero fue la época de joven, de fama, ¿no? Y todos los niños, pues, fuimos al conservatorio, ¿no? Pues para mí... O sea que hasta aquí todo es solfeo, pero... Pero para mí era un poquito suplicio, ¿vale? Porque si no lo adornaba de un instrumento o de algo... Y hacerlo con la manita, lo de eso no... No, no, no mola. Pero bueno, puedo decir mi currículum que tengo hasta aquí, un quinto de solfeo hechos, pero es verdad que eso no lo apliqué a nada que me diera una satisfacción. Entonces muchas veces hacemos cosas que quedan bien, quedan bien en nuestra historia, pero no le hemos añadido la gracia de hacer algo que disfrutemos con él. Sí, que podría haber ido a más, pero... Podría haber tocado la guitarra o lo que sea, que siempre después, tú sabes, anima una... A mí me encantaría saber tocar el piano. Y no... Eso es lo que yo... Me cogió mayor, es lo que quería... Claro, y además te dicen que tienes que echarle 10 años para aprender. Lo aprendes 10 años. Pero ya no es 10 años. 10 años... Para aprender. Se yo ahora todos los días. Claro, claro. 10 años. Bien para aprender a tocar el piano. No para ser el mejor. Para aprender a tocar. El otro día vi una entrevista a Emilio Aragón, Emilio Aragón, una entrevista muy interesante en la tele y, bueno, como sabéis, Emilio Aragón ya es músico. O sea, es músico profesional, de carrera y tal, ¿no? Sí, ha hecho hasta musical y sinfonía. O sea, lo que hablamos es un músico, ¿no? Bueno, pues el otro día contaba que hace dos años, dice, me voy a aprender a un concierto de, no sé si era de Ravel, de Maurice Ravel y tal, porque le gustaba su padre y tal, y dice, y llevo dos años estudiando un concierto. Uno. Un concierto, para tocarlo bien. Dos años. Y digo, pues, está bien, ¿no? O sea, que muchas veces, pues lo que hablamos, ¿no? Vemos el final, pero no vemos el proceso. Como el proceso no te guste, pues, chungo. Y si en ese proceso, lo que dice Templar, pues metes algo que sea de satisfacción, pues mejor. Y, por último, pues, algo que dice Richard Templar es que te vende las reglas que vamos a hablar ahora, ¿no? Dice, las personas que siguen las reglas, pues, parece que llevan la suerte encima con ellas, iluminan una habitación al entrar, tienen más entusiasmo por la vida y salen adelante mejor. Vale. Son seres de luz. Sí. Sí. La gente que vive según las reglas que él dice, bueno. También le da eso una pátina de humildad. Sí, con lo que yo digo. Los que siguen las reglas que yo voy a dar, van a ser el centro de la atención de todas las mujeres. Van a ser la caña. Este hombre, para hacer este libro y este tipo de reglas, se ha basado en experiencia vital, ¿no? Pues en su conocimiento. Bueno. Oye, cuidado, ¿eh? Que no es como otros libros que hemos dicho de, no, este coge extracto de tal... No, pero bueno, salvando la distancia entre Richard Templer, por ejemplo, y yo, ¿no? Pero yo lo he pensado alguna vez, digo, oye, mira, me he leído 500 libros de desarrollo personal o 1.000 libros. Bueno, vale, pues ahora yo te voy a decir cuáles son mis reglas en función de todo lo que yo he leído, que yo creo que son las fundamentales, ¿no? Entonces, muchas de estas personas, yo creo que son personas que han leído mucho, habrán fijado mucho, han hablado con mucha gente. Habrán analizado también, ¿no? Claro. Y sacan sus conclusiones. Yo creo que lo habrá hecho, haría en su tiempo, analizar personas de éxito, ¿cuál es el perfil, no? Y ha sacado como el perfil o lo que era en común en todas estas personas que han ido consiguiendo lo que querían. Vale, genial. Pues, ¿cuál es la primera regla que hay que seguir en nuestra vida? Bueno, la primera regla es que, a ver, la primera regla, el enunciado es un poco... La primera regla es, no hay reglas. El enunciado es un poco curioso, dice, vas a envejecer. Vale. Pero no te vas a hacer necesariamente más sabio. Vale. Eso tiene mucha forma. Eres muy tonto, para siempre. Y ahora... Lo diría el morta, lo diría así, tal cual. Claro, y ahora, ¿cómo explica esto Richard, no? Dice, el paso del tiempo no garantiza absolutamente nada. Vale. Hay gente que siempre da la coletilla esa de, te lo digo, por experiencia... Sí, como decís... Pasar el diablo... Por viejo que por diablo... Por diablo, la experiencia es un grado... Bueno, pues... No garantiza nada. Es más, dice que normalmente los errores y torpezas que comete de joven, los sigues cometiendo toda tu vida. Vale. O sea, que el hecho de ir cumpliendo años, no... Si tú coges un camino, si no lo dejas y no lo abandonas, pues terminarás el mismo camino. Claro, quien nace lechón muere cochilo, ¿no? Esa era una frase que se decía. Yo lo decía mucho mi abuela. Quien nace lechón muere cochilo, ¿no? Y había otra, ¿no? Bueno, lo que quiere también decir es que la vejez como tal, o cumplir años, pues no trae sabiduría a menos que trabajes en ir adquiriendola. Eso, ¿eh? En ir adquiriendola. Dice Richard que, bueno, reconoce, enmienda errores y desarrolla amor y compasión hacia ti mismo, ¿no? Así que, bueno, que sí, que te irás haciendo más sabio, pero en la medida de que tú tengas la inquietud de... Lees, estudias, buscas, escondriñas... Experimentas. Experimentas. Vives. ¿Quién inventa? Experimentas. Efectivamente. Nosotros hemos dicho una serie de tonturas en un momento. Sí, pero bueno, es verdad que muchas veces hay gente que te... O que hay gente que dice, oye, pero esta persona cómo sabe tanto. Y a lo mejor es simplemente... Sabe tanto pues porque tiene curiosidad por saber. Bueno. Ya está. Tú lo has dicho al final, tú te has podido leer 500 y 1000 libros y todo eso es sapiencia adquirida a través de los años. Sí, pero que no deja... O sea, yo no me he leído los libros que me he leído, bueno, que pueden ser más, pueden ser menos, y seguramente habrá gente que haya leído muchísimo más. Pero yo no he leído lo que he leído para llegar a ningún sitio, simplemente es curiosidad. Pues que tengo curiosidad por conocer, por saber. Y al final eso pues va dejando un pozo que puede ser mayor, puede ser menor, pero que lo mismo que a mí me ha dado por eso, pues si a uno le da por hacer platos de comida cada día un plato en su casa diferente, pues cuando ya han pasado 30 años pues será un experto cocinero porque se habrá miles y miles de recetas. Hay quien se dedica a hacer burpees, por ejemplo, también, claro. Ya acaba siendo un curasán. Claro. Yo creo que cualquier cosa que nos propongamos, con poquito que... Yo también recuerdo el tipo este que ya debe estar a... Bueno, sí, no creo que haya fallecido. El tipo este que escribió en los libros estos de la crisis ninja y tal, el Leopoldo... Abadía. Leopoldo Abadía. Este tipo era un tipo que se jubiló y dice, yo me hacía... Yo quería saber de economía y leía los periódicos de economía y no sabía y entonces me apuntaba, ¿no? Claro, y cada día el tipo pues se escribía cositas y no sé qué y al final pues se hizo casi un experto en economía y le preguntaba, ¿y usted esto? Y dice, no, yo leyendo el periódico, que lo leía todos los días y buscaba... Claro, y me hacía mis conclusiones, mis resúmenes y mis cosas. Claro, entonces yo creo que en verdad una cosa es el experto de las 10.000 horas que hablábamos tal, pero otra cosa es, bueno, pues ir adquiriendo conocimiento tampoco. Aunque si te quedas en tu sapate, no te pasa el tiempo. Claro. Te va a morir igual que empezar. Sí, pero yo creo que sí, sí puede ser que sea innato como la chispasa de la inquietud, ¿no? Es decir, es verdad que hay gente que no tiene la inquietud, que te dice, bueno, ¿para qué? Pues ya está, no la tienes, ¿sabes? Que hay personas que tienen la inquietud y gente que no la tiene, ¿no? Y bueno, pues ya está, no pasa nada. Pero bueno, partamos de esa base, ¿no? Que dice Richard. Fórmate, prepárate y tal. La número 2. Ya vamos, vamos por la segunda, ¿eh? Ya vamos, porque hoy nos hemos puesto las pilas. Que también es un poquito frase de abuela, también. Acepta que lo he hecho, hecho está. Sí, digo, genial. Lo que ha ido diciendo su abuela lo ha apuntado, ¿eh? Espectacular. Pero yo creo que tiene el fondo. Lo entiendo como, claro, no pierdas el tiempo, por ejemplo, si has fracasado en algo, no pierdas el tiempo en esto, porque ya no puedes hacer otra cosa. Ya, si lo he hecho, hecho está, y tira para adelante. Y no estés comiéndote la cabeza, ¿por qué me ha pasado esto? Y estás dándole siempre porque he fracasado, porque no sé qué, bueno, no sé cuánto. Yo no tenía que haber hecho esto, si lo hubiera hecho de otra manera. Yo lo veo como vivir siempre mirando al retrovisor, ¿no? Te aleja de mirar hacia adelante. Podemos meterle otro matiz, ¿no? Lo he hecho y yo está, aprende de ello. Eso es. Aprende de tus errores. Sí, correcto. Asúmelo y tira para adelante. Sí, dice además una cosa que, porque luego me profundiza más en la frase, ¿no? Dice, despréndete del arrepentimiento, del resentimiento, de los juicios y del enojo. Y es verdad que muchas veces nos quedamos, y además eso pasa mucho en los medios de comunicación, muchas veces como pillen algo, ¿no? No, pero vamos a analizar lo que hemos hecho, tal, y vamos a ver, y vamos a adaptar. Hay que rellenar muchas horas. Claro, y venga a darle vueltas, y mira, pero es que hizo esto, y si no lo hubiera hecho, y no sé qué. Bueno, pues muchas veces hay que decir, bueno, pues ya está, es que ya está, se le ha metido la pata. Y aparte, una de las cosas también que dice Richard Templar es que la naturaleza humana es así. Es decir, cometemos errores. Es que los vamos a cometer. Aunque tú no quieras cometer errores, los vas a cometer. Es así. Aceptado y fuera. Como diría un rey de mérito, lo siento mucho, no volveré a hacerlo. No volveré a correr. No va a volver a correr. Sí, sí, sí. Eso es como también, otra cosa interesante es que tú sabes que cuando tienes que decidir algo, siempre va a haber alguien a quien no le va a parecer bien la decisión. O sea, nunca hay un 100% de... Sí, nunca hay 9% de todo. Y además, a lo que dices, aquí hablamos. De los sesgos cognitivos. Y un sesgo cognitivo es el que siempre, ¿no? Tienes el sentimiento de pérdida o de... Y entonces, si no te desprendes del resentimiento o de ese arrepentimiento, pues te va a condicionar, eso que te ha ocurrido te va a condicionar para siempre para decisiones futuras. Entonces, mejor, simplemente, lecciones aprendidas que he aprendido de esto, tal, 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 y lo usas para el siguiente, pero te desprendes del sentimiento de pérdida o del sentimiento de ir hacia eso o de frustración, ¿no? Y simplemente pidas para hacia adelante y tomarás... Entiendo que te ayudará a tomar mejores decisiones, no condicionado a tu pasado, ¿no? También, incluso, familiarmente, cargamos con arrepentimientos familiares, porque a tu tío le ocurrió, a tu abuelo le ocurrió, tal, muchas veces heredamos también fallos no propios, sino fallos familiares, ¿no? Si hicieramos una revisión de toda esa cultura familiar que vamos arrastrando, a veces nos daremos cuenta de que muchas de las decisiones que hemos tomado no han sido muy acertadas por culpa, incluso, de cosas ajenas a nosotros, que a lo mejor, porque le fue mal a un tío tuyo, a un abuelo tuyo, a los niños te va igual, ¿no? Y eso es un rumrum que va en la familia, ¿no? Sí, y luego hay otra cosa, no sé, que a veces yo creo que nos reflexionamos, es el tema de que nosotros estamos donde estamos por todas las cosas que han ido pasando en nuestra vida, sean buenas o sean malas, y todo lo que tenemos hoy, sea bueno o sea malo, que a veces solo nos quedamos en lo malo, ¿no? Por ejemplo, vamos a imaginar que yo estoy tieso, ¿no? Y digo, vale, pues estoy tieso porque resulta que me arruiné con aquel negocio porque no tenía que haber hecho tal, no sé, vale, pero a lo mejor estás con una pareja determinada que te está muy bien y muy feliz porque te arruinaste en aquel negocio, entonces eso se te llevó a no sé qué, que fue donde conociste a la persona que... Entonces, a veces que solo vemos la parte negativa, tanto actual como pasada, pero que a veces decisiones que hemos tomado en el pasado, pues hacen que estemos en la situación en la que estamos hoy, ¿no? Buscarle el lado positivo, ¿no? Al final. Claro, buscarle el lado positivo y saber que, bueno, pues que la vida consiste en eso, que a veces acertamos, a veces no acertamos, pero que, bueno, que no nos podemos quedar anclados en el punto que ocurrió hace diez años y como que todo lo que me pasa ahora es porque hace diez años hice tal o cual cosa, ¿no? Bueno, la tercera, la tercera regla, pues también va un poco por ahí, se habla de acéptate, que eso también... Además hablamos un poquillo la semana pasada, ¿no? Sí, 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 hay que partir de que somos como somos y muchas veces que no sabemos como somos, lo que... Eso no significa, ah, pues yo soy así y no voy a cambiar en esto, ¿no? Pero, hombre, si tú tienes una limitación, por ejemplo, oye, no hay problema, puedes seguir con tu vida con esta limitación, oye, no voy a ser menos que tú por ello, tendré que tomar otro camino, como hemos dicho antes, a lo mejor no es el camino más corto, pero puedo llegar al mismo sitio que tú. Sí, ese es otro sesgo cognitivo, somos muy condescendientes con nosotros y poco con los demás, ¿no? Bueno, eso ya lo hablan, ya que hoy estamos tirando de dicho, bueno, esto lo dice en la Biblia, ¿no? Vemos la viga en el ojo ajeno, ¿no? O sea, vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro, entonces... Es decir, en el ojo una viga tiene que tomar... Entonces, bueno, en fin, que con nosotros tenemos mangas anchas ahí, entonces, acéptate como eres, o sea, analízate... Es que yo creo que le faltaría primero, analízate, mírate introspectivamente, mírate como eres y una vez que sepas y te enfrentes a ese tú tan desconocido, que no conocemos, acéptate. Y a partir de ahí ya empieza a construir, porque una vez que tengas los cimientos y sepas realmente cómo eres, pues podrás construir una persona que te gustaría ser, porque sabes lo que te falta, lo que tienes, lo que te falta y hasta dónde quieres llegar. Entonces, tienes una buena base para empezar a construirte. No, claro, al final imagino que aquí ese acéptate que dice Richard Templar viene otra vez dado. A ver, tendrás un poquito su análisis y su tal, pero que viene sobre todo para eso, ¿no? Para poder desarrollarte como persona. Sí, aparte, comenta él que no te conformes, o sea, el aceptarte no es confórmate con lo que eres, sino el punto de partida, ¿no? Lo que decía Antonio, a partir de ahora, a partir de aquí construyes, pero no es resignarte, no es decir, es que yo soy así, entonces como soy así, pues no puedo hacer esto. No, no, eres así, pues a partir de aquí, ¿qué podemos hacer para cambiar esto, para alcanzar este objetivo, para hacer esto que tú quieres hacer, a ver de qué manera, a ver cómo y demás? Pero no consiste en eso, bueno, pues ya está, yo soy así, o me conformo con cómo soy, como estoy y ya está. Sería el estancamiento del que hablábamos antes. Sí, es que yo muchas veces, cuando nos miramos, yo es que insisto en esto porque a lo mejor es una lección que me aplico todos los días, o que intento aplicarme, nos ocurre como aquellas personas que tienen una disfunción nutricional, no quiero decir, tienen una analesia, una bulimia, que se miran el espejo y realmente no se están viendo cómo realmente son, y creen que tienen que seguir perdiendo peso y pues cuando nos miramos nosotros tenemos también una visión distorsionada de quién somos, porque no queremos aceptar quiénes somos. Muchas veces hay ciertos aspectos de nosotros que no queremos aceptar y esa parte, si quieres construir sobre sólido, tienes que aceptarla. El otro día vi un vídeo que, un poco de un toque de comedia y tal, pero te decía, normalmente te vas a ver peor de lo que eres y dice, con todo, si tú te pones desnudo en el espejo y tú miras para abajo y dices, qué peor de tu barriga tengo, y lo veo desde aquí, y dices, vale, si ahora te pusiéramos al lado de otra persona y te vieran desde frente, a lo mejor tienes menos o lo mismo, ¿por qué? Porque lo estás viendo desde arriba, ¿no? Entonces, nuestra perspectiva de las cosas también nos afecta, y ya a nosotros pues nos empieza a crear ese problema, ¿no? Estoy mal físicamente, o estoy mal en otro ámbito, o hay que ver que este cobra más que yo, y no he mirado a lo mejor si te hace más trabajo, y ya te empieza ahí a reconcomer por dentro, y ahí es el problema, en cuanto vienes con las envidias y tal. Y las comparaciones, sí. Entonces, yo creo que está acertado, ¿no? Para empezar a crecer, ¿no? A desayos rodeantes, hay que empezar a aceptarte. La siguiente regla, podríamos decir que es aquel concepto que hablamos hoy en día del ikigai, ¿no? Es decir, dedica tu vida a algo positivo, ¿no? Descubre que es valioso, que no, cultívalo y desarrollalo, ¿no? Y sobre todo aporta valor a los demás, ¿no? Porque es también el punto de solidaridad o de compromiso con la sociedad, ¿no? Que también lo hemos dicho muchas veces, es para recibir primero hay que dar, ¿no? Solís Hacienda. Para que darte yo algo... Primero lo has dado tú, ¿no? Vas a por acá. Y ahora después te paga lo que ya le has dado de más, ¿no? Te da lo que sobra. Alessi, por cada programa sin chistes tuyos, ¿vamos a estar Antonio y yo así? Así. Hasta que tú vuelvas a aparecer. Ustedes para adelante porque estáis cultivando algo positivo. Estamos con una regla de la vida, ¿no? Sí. Y además dice Richard Tempard que esta cosa a la que nos dedicamos y ese valor, dice una cosa muy interesante en época de redes sociales y TikTok y demás. Dice, no es necesario decirlo y publicarlo. Oye, pues esa está muy bien. Que sería lo primero que te diría... Elisa Posture. Comunity Manager te diría, todo lo que hagas, públicalo y comunícalo. Pero es verdad, parece que hoy en día, si no... Si vas a un sitio a comer, el restaurante de moda, vas para allá, pero no lo has subido. No. Estás con tu pareja y no has subido una foto. No la quieres. Eso me pasó, por ejemplo, el otro día. Fui con unos amigos al bosque suspendidos, tal, 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 y tuvimos dieta, tuvimos celebración y tal, y hubo seis, siete que subieron. Y los tres que no subimos nada, no habéis subido nada. La gente no va a saber que habéis ido yo. Me da igual. Va a cambiar como me lo he pasado yo, ¿no? Entonces, parece que hoy en día, si no lo publicas, no lo has hecho. O no has disfrutado de la comida, o no quieres a tu pareja, o... Oye, tú tienes un perro, no te lo he visto nunca en el ver. Porque es mío. Es conmigo. Aparte de que nos crea... Mira, a mí, hoy he tenido un pensamiento haciendo la comida, que digo, vete, ¿sabes? Era el tema siguiente. Claro, a mí me pasa igual. Yo, por las cosas que hago, pues subo muchas cosas a redes y demás, ¿no? Pero hay cosas de las que nunca he subido nada, ¿no? Bueno, pues hoy me ha pasado que estaba haciendo un guiso hidramático. No, no. Y se me pasa por la cabeza. Digo, ostras, esto... ¿Podría abrir un canal de cocina? Podría yo... No, un canal de cocina no, pero yo diciendo, ¿podría subir todos los días la comida que hago? Y tal. Y digo, ¿qué estás haciendo? Te vas a poner a subir... En mi caso sería un poñazo. Entonces diría... ¿De quién va a subir eso? Claro, pero parece que no, pero nos estamos acostumbrando a que, no sé, empiezas a subir contenido, subir contenido, subir contenido. Un contenido que, bueno, que ni tiene nada que ver con lo que haces... Pues yo entiendo, ¿no? Que si tú eres pintor, oye, y quieres promocionar tus cuadros, pues súbete pintando o subes fotos de tus cuadros, pero que el pintor saque, pues yo qué sé, cómo riega las plantas, pues a lo mejor eso me da igual, ¿no? Y... Y entonces, claro, eso lo estamos viendo cada vez más, ¿no? Que hay personas que empiezan a subir y incluso que estás con ella, no sé, pues tomando un café, oye, pero te vamos a hacer una foto para subirlo, ¿no? Y para decir que hemos estado juntos, ¿no? Y es como... Mi novia no me deja en un bar ponerle el tenedor antes de hacer una foto. Y a lo mejor sin subirla, que dice que ella tiene que tener el recuerdo. En fin, un besito desde aquí, pero que no... Que no me deja, ¿eh? Pero fíjate que curioso... ¿Por qué? Pero fíjate que curioso, el otro día veía a un experto en comunicación y demás que decía que quedará menos constancia escrita y visual de las cosas que estamos haciendo ahora de las que había hace 100 años. ¿Por qué? Porque las cosas quedaban en papel. Entonces... Claro. Entonces, ahora mismo hay muchísimo material que se está fotografiando y recogiendo en vídeo que como no hay un soporte... Claro. Cuando Facebook haga concurso con dios de acreedores, ¿no? Vendrías peta a la nube. Claro. Y desaparece todo lo que hay. Claro. Entonces, hay... Y además, entiendo que el exceso o la... podemos decir, demasiada cantidad de fotografía y tal en un futuro, no sé, una nueva civilización, dice, vamos a ver qué se dedicaban a eso. ¡Fua! Es que... Y tú piensas, cuando nosotros éramos unos chicos, jóvenes, si Antonio, tú eres más mayor, o sea, más joven, pero Antonio y yo más o menos hablando de la misma tinta, tú acuérdate cuando nosotros éramos pequeños que en las casas estaban la colección de álbumes de fotos. Es verdad. Y estaban ahí. Que en mi caso también hay casos de álbumes de fotos. Pero de tus padres y tal, ¿no? Sí, verdad. Claro. Entonces, tú tenías ahí, en cualquier momento, o venías a visita y, vamos, mira, tú sabías cuál era el álbum de tu comunión, el álbum... Tú ahora no tienes... Sí, está en tu móvil, en un archivo, pero es muy raro que tú... Entonces, no se ve ni se disfruta igual del recuerdo ahora que antes. Cuando ahora mismo estamos haciendo muchísimas fotos, muchísimos vídeos más, pero se ve menos. Hasta que nos instalen el microchip en el cerebro y podamos decir... O compartirlo así de alguna manera, ¿no? Globalmente y tal. Pero me llamó mucho la atención eso, De era como... Es más fácil dejar constancia de lo que pasaba hace un siglo que de lo que está pasando ahora, ¿no? Porque de momento no se ha inventado... No sé. Por eso hablaba el otro día con una bibliotecaria que me decía es que, aunque tengamos cosas virtuales, hay que dejar constancia en papel porque hay que tener un soporte de almacenaje de todo eso. Como si yo saco una música, una canción y la saco en un disco, vale, está ahí. Pero si la saco a la nube, esa canción no está en ningún sitio. Por eso muchos músicos, ¿no? Han vuelto a vinilo, al CD, claro, es que una canción que tú has creado en un ordenador, la subes a un archivo, ¿vale? Pero eso dónde está, no, está ahí en ese archivo, vale, ahora subas al Spotify, vale, pero está ahí en una... Vale, si todo eso peta, al final esa canción se pierde, no hay un soporte donde eso esté guardado, ¿no? Entonces, bueno, pues el peligro también de lo virtual y de... que es curioso, ¿no? Como en una época en la que todos le tenemos que hacer una foto a todos, luego ves como más efímeros, ¿no? Esa foto como... Bueno, ya nos metemos en otras cosas, ¿no? Pero cuando ves a todo el mundo en Semana Santa, todo el mundo con el móvil cuando viene el paso, ¿no? Y tú dices, jo, habrá fotos ya buenas de... Pero la gente no, la gente quiere su experiencia de ese momento y bueno, pero ya está, ¿no? Y que hay entre miles de fotos enterradas de tu móvil. Sí, no, que luego no se ve bien. Y que luego ni se ve bien ni se oye bien. Tú grabas un paso dando una... por la calle o grabas algo y no se ve como un vídeo profesional bien hecho... No, que no se ve... Bueno, sí. De tal manera, el que lo graba te va a decir, pues... Vale, tiene un sentido. Tiene un sentido y ya está. Y tú eres un... un pituzo gruñón que le está... que está protestando ahí y ya está. Que probablemente pues lo sea, ¿no? Sí. Bueno, el punto número 5 es intéresate, que esto lo hemos hablado también el otro día, intéresate por el mundo exterior, bueno, o por tu mundo alrededor. Se procura estar al tanto de tu entorno, cultiva tu cultura general, la música, el arte, el cine, viaja y bueno, volvemos al tema de la inquietud, ¿no? Sí, formamos parte del mundo que hay que... o sea, que hay que disfrutarlo. Menos lo de viajar, todo lo demás lo consigue escuchando unos viernes. Que... Excepciones de todo. Que cuidado también, porque a mí lo que me llama la atención también es el boom este que hay de los viajes, que es tremendo, ¿eh? O sea, yo no sé si es que... O sea, es que hay mucha gente en todas partes. O sea, yo no sé o sea, a mí me parece bien que la gente viaje, pero no sé muy bien cuál es la solución... Un otro día bajó el yen, creo, en vez de la gente decir, ¡oh! ¿Cómo irá a la economía? Estaba todo el mundo diciendo, ¡ahora hay que viajar! Y digo, ¿qué estás diciendo? Y ha habido una oleada de gente que ha ido para allá porque no se ha ido. Porque era más barato, ¿no? Espectacular. Y es verdad, es todo, hay que viajar, hay que... No, es que la vida son dos días, viaja. Si te gusta viajar, para mí me encanta viajar. Pero hay gente que no le apetece. A lo mejor ha sido también respuesta a lo que hemos pasado antes... el tema del encierro, el tema del confinamiento. Y entonces ha habido como un efecto rebote, ¿no? Pero... es verdad, hay una cantidad de movimientos... Pero yo... Mira, el otro día va... Migratorios de toda clase. El otro día va por el... Por el centro. Obligado y voluntario. Y veo una cola. Esto, aquí en Sevilla. Voy por el centro y veo una cola. Sigo andando y veo que la cola sigue, veo que la cola sigue, 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 sigue. Bueno, pues era la cola para entrar al bar El Rinconcillo. El bar El Rinconcillo. Y digo, madre de mi vida. No hace falta que tolla eso. Es un sitio de tartas de queso que siempre tiene una cola. El ratas de queso. El ratas de queso. El ratas de queso. El ratas de queso. no sé, es que a mí me... Yo digo, ¿dónde estamos? O sea, no a dónde estamos llegando porque, bueno, yo estuve hace poco en Roma y lo mismo, ¿no? Me pasó que yo decía, digo, pero bueno, ¿cómo puede ser tres, cuatro horas de cola para ver algo? Y, y, y en todas partes, ¿no? O sea, no sé. Hasta en el Himalaya. Hay una cosa. Sí, hay una cola para subir al veré que ya han dicho. Hay una cosa con la que te puedes saltar colas en museos. ¿Qué hubo pasado? Estuve en el Lubre y dije, pues, vamos a ver, pero en el Lubre, y no sé con cuál, creo que fue con la Monolisa, precisamente. Y yo digo, ¡guau! Una cola terrible. Y de repente, viene la policía, bueno, la policía, la gendarmería de allí y desalojan. Todo el mundo, porque un chino se había dejado una mochila que pensaban que era una bomba, era la cámara. Pero, lado positivo, si encuentras un chino que se deja una bolsa, tú me acercándote a la que tú quieras ir, que en algún momento me van a desalojar y tú te vas a poner el primero. Así que, consejito del día, Si ves una bolsa de ir al suelo, espero que no sea nada, pero, si no hay nada, tira por ahí. Sí, yo creo que también el tema de las redes sociales ha hecho mucho por el tema de los viajes, primero, porque estás viendo continuamente a gente que viaja, con lo cual, tú quieres también antes tú no sabías, ¿no? No veías... Pero te decían lo de Santorini, por ejemplo, ¿no? Sí, las fotitos en Santorini ya están... No se pueden, no se pueden, ya no... Son mentiras, ya no puedes hacerlas, no puedes hacerte las fotos, no se pueden, no es verdad. Y lo decías tú, lo de las fotos solo en las fontanas de Trevi, que son las guías, la guía que le borra... Yo estuve intentando buscar un ángulo en las fontanas de Trevi para que no saliera alguien al lado mía, imposible, o sea, imposible. Pero bueno, Richard Templer dice que hay que llamar. No, no, si está bien y el interesarse por el... por eso, por la cultura, está muy bien. Bueno, le dice que viaje, no te subas las fotos, de hecho, antes lo ha dicho que no te doy posseable. O sea, que consumas cultura y que te culturices, ¿no? Bueno, y la última regla, bueno, una de las últimas reglas que vamos a ver es una que me parece muy, 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 muy interesante, que dice sin miedo, sin sorpresa, sin vacilar y sin duda. que me parece, bueno, pues es que son, es que... Eso es una regla del buchido. Es lo más complicado de hacer, todo esto. Del camino del guerrero samurái. ¿Ha visto? ¿No está alguna vez el buchido? No. ¿Te interesa? Me molaría. Pues sería, es muy interesante. Está chulo. Ahí. Perfecto. Yo le voy a dar con permiso un buchito, un buchito al agua. Que tiene, tiene usted en la... Como una alparcata en la... Ya, pero yo me siento fácil. Le voy a dar un buchito, un buchito al agua. un buchito. No, a ver, que lo había entendido, lo había entendido, pero... No, este es tu nivel. Este es tu nivel, de verdad. ¿Buchito? No, este es tu nivel. No, no, no me vale. Tiene que ser más... más gordo. Sí, sí. Bueno, estamos hablando de la falta de... Del buchito. Claro, lo que pasa es que esto que muchas veces se dice el no miedo, la no sorpresa, el sin vacilar y sin duda, yo muchas veces me planteo qué parte hay de voluntad real en no tener miedo. O sea, no sé hasta qué punto el no tener miedo a veces es una decisión. O sea, vamos a ver, no sé si me explico, ¿no? Es decir, hay gente que parece que es como... como que genéticamente parece que está destinada a no tener miedo ante ciertos estímulos. Yo creo que es más cultural, ¿eh? Y hay otra... Y hay veces que... Bueno, tú no sé si puedes evitar que te aparezca el miedo o hay gente que te hace... Y social, ¿eh? Porque el tema es lo que has dicho antes de las familias. Dicen, tu abuelo se rompió un pie con esto patinando. Tú eres niño y la niña milagro y no te dejan... No montes en bici que te va a caer. No juegues en el... Bueno, que los parques de ahora comparados con los de la EGB, los que vivimos en la EGB, no tienen nada que ver, ¿no? Y aparte, nosotros cuando éramos pequeños... Yo recuerdo... Yo era una gravilla. Cuando nosotros éramos pequeños, tú entrabas en una clase y aquello era un grupo de refugiados de la guerra. O sea, yo recuerdo que tú... Nosotros entrábamos... En la clase de Grendy. Nosotros entrábamos y uno tenía su concha gorda, su costra gorda en la rodilla, las dos, con su mercurina, los codos... No abrí la cabeza y anda en polilátano. Los cuatro puntos en la frente y era algo normal. Un paleta rota... Tú harás muy raro que veas tú a un niño con las rodillas abajo. Pues es muy raro eso. En la AGB hay que buscar a los niños de pueblo. Como mucho un cardenalito. Los de la AGB no teníamos miedo. Esos toboganes, ¿verdad? Un ciudadano. Que tú subías con la... En verano, que era una plancha eso. Y tú te subías ahí y te pelabas las piernas y tal. Y tú... Yo no he sido de la AGB y también me he pelado las piernas y... Y me he soñado las rodillas. No soy tan joven. Si tú no has tenido miedo... Yo creo que el miedo es cultural. Es verdad que también es algo digamos atávico en el sentido de que gracias al miedo el ser humano ha llegado donde ha llegado, ¿no? Si sabías que si te caías del árbol llegaba el león y te comía, ¿no? Entonces... El miedo está ahí. Yo creo que... Lo que quiere decir Richard Templer es que lo uses como una herramienta, no como un mecanismo con el cual te paralices y te... Como un impedimento. Un impedimento, no te dejes acertar. Claro, y Ana... Habla de analizar el miedo. Es decir... Oye, este miedo que tengo a esto es normal que lo tengas. A lo mejor si es normal. Y es lo que te está haciendo que te permanezcas vivo. Y de tener un miedo a tener una fobia... No, por ejemplo... Tengo miedo a invertir. Vale, pues fórmate. Entiende los riesgos que va a haber, los posibles beneficios... Pero no digas, no, como yo tengo miedo a invertir, yo no puedo invertir. No lo tengas como un impedimento. O tengo miedo a emprender, ¿no? Porque es que no... Porque lo autónomo... Cuesta. Pues si eres autónomo, no tienes más beneficios, ¿no? Pero es verdad que hay miedos culturales, hay miedos sociales y también la sociedad... También tenemos que ser conscientes de que el miedo es una herramienta muy útil para hacer aquellas cosas que no quieres hacer. Y la sociedad y las sociedades intentan a través del miedo infundirte cosas que a priori no serían razonables para ti para que al final sean razonables. El miedo al que llegas de fuera y que te va a quitar tu trabajo, te va a quitar la inestabilidad social, te va a quitar la seguridad física y social, te va a comer tu economía, etc. El miedo a lo que va a pasar, a no haber estabilidad económica... Y es verdad que en un mundo tan comunicado como estamos ahora, también el miedo es una herramienta, ¿no? Y eso también, el analizar qué miedo nos están infundiendo, no solo los propios, sino los que nos están intentando, también es interesante analizarlo desde ese punto de vista, ¿no? Oye, esto que me están diciendo que me está infundiendo miedo, ¿es razonable o no es razonable? ¿Me está haciendo cambiar mi actitud hacia cómo quiero llevar mi vida? Pues entonces voy a analizarlo, voy a ver si me tiene que afectar o no, ¿no? Miedos hay muchos, ¿eh? Miedos hay muchos. Bueno, al final es lo que decimos, que no sea un impedimento, que tú puedas analizarlo o puedas superarlo. Bueno, hemos dado seis, ¿no? Seis reglas, ¿no? Sí, hay muchas más, pero hicimos un resumen de estas seis y nada, yo creo que Richard Templar lo damos. Oye, pero es genial, ¿eh? Decíamos una o dos, hemos llegado a seis, así que se progresa adecuadamente. Sí, sí, sí. Chicos, nos vamos ya de hora, pero a mí me ha gustado el tema de las reglas de la vida, no sé si hablaremos de más libros de Richard Templar, pero apuntadlo del buchito. A mí me molesta. Sí, sí, sí. Podemos dar por ahí una lectura rápida. Chicos, un placer, como siempre, con cada martes. Hasta la semana que viene, Javi. Hasta la semana que viene. Hasta luego.